Quítate, ojate en medio Tiene que entender Es lo chido conmigo Y aquí el cabrón es ser Hay una tarde amando Dile que voy a ir buscando Yo estoy por ahí le mando Brian Mayer Siempre vuelve más a vernos Y de verdad al eterno Digamos todas las veces que tenemos Yo quiero que tú me vayas Como todas las putas me vayan En el infierno En la cabaña Tú tienes champaña Te vas para atrás Guacha no te caigas Ponga Debe Dime ¡Perdí! ¡Uhh! ¡Ai! 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 ¡No nos vemos a Youtube! ¡Ay, viene un carro aquí! ¡Uhh! ¡Gracias!